Andrea Legarreta estalla contra reportera de Ventaneando, la bella conductora del programa hoy, Andrea Legarreta, ha estado en los titulares del medio del espectáculo en los últimos días, entre el robo en su casa y los nuevos rumores de una crisis matrimonial con Eric Rubin, recientemente Andrea dio una entrevista al programa Ventaneando de Televisión Azteca, sin embargo, terminó con un mal sabor de boca para la también actriz, Andrea Legarreta contestó temas fuertes sobre su vida personal y los rumores del posible divorcio de Eric Rubin, en el momento que la reportera de Ventaneando le preguntó, sobre las precauciones que tomaría tras el asalto que sufrió en su casa, Andrea Legarreta estalló contra la reportera, mis hijas no saben nada de eso, contestó con una fingida sonrisa, la reportera le dijo a Andrea Legarreta que la noticia estaba en todas las redes sociales, si, ellas no saben nada, ¿quieres informarles tú? expresó, Andrea Legarreta terminó sumamente molesta la entrevista y se fue explicando por qué no se lo había dicho a sus hijas, porque te roban la tranquilidad, ¿quieres robársela también a ellas? dijo en tono sarcástico, ellas no saben nada de eso, no está en todas las redes sociales, si, ellas no saben nada, ¿quieres informarles tú? no, 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 para nada, ok, porque te roban la tranquilidad,